En este video hablaremos sobre el patrón de diseño Observer. En este patrón veremos que hay un objeto que le llamamos observable, el cual tiene muchos objetos observadores que miran continuamente a este objeto observable. Inmediatamente hay un cambio en este objeto observable, pues todos los objetos observadores se enterarán de ese cambio. Para ilustrar este patrón de diseño, pues pongamos el siguiente ejemplo. Pongamos el objeto Clima, el cual está conectado con un sistema de medición del clima y este objeto puede dar el clima en el tiempo real. Este objeto decimos que es un objeto observable porque, si nos fijamos, hay varios observadores que están mirando la información del clima que provee este objeto. Posteriormente, estos observadores presentarán la información del clima de maneras distintas. Por ejemplo, vemos un observador gráfico que tomará la información de este objeto Clima y la presentará de manera gráfica utilizando la interfaz de usuario Swing de Java. Luego, tenemos un observador de consola, el cual obtendrá la información del clima del objeto Clima y posteriormente la presentará en la consola. Y por último, tendremos el observador web que tomará la información del objeto Clima y la presentará en una página web. Si analizamos un poco hasta este punto, es muy probable que usted ya haya implementado o ya haya utilizado alguna implementación de este patrón de diseño dentro del API de Java. Si ponemos el siguiente ejemplo, donde tenemos un botón, como probablemente ya usted ha hecho, usted recuerda el concepto de listener que manejan los eventos de los botones. Pues realmente un listener funciona como un observador y resulta que cada vez que este botón es presionado, pues se indica a todos los observadores de que este botón ha sido presionado. De modo que estos observadores o escuchadores, como se le llamó Java en esta implementación específica, pues cada vez que se presiona el botón, estos listeners se van a enterar. Ya entrando un poco más en el terreno práctico, podemos ver que hay varias formas de poner en ejecución este patrón de diseño. Una de ellas es utilizando la implementación del patrón de diseño Observer que está contenida en el API de Java. Para implementar este patrón, hay dos clases fundamentales que están contenidas en el paquete Java.util. La primera es la clase Observable, la cual tiene muchos métodos, pero de eso quisimos resaltar los siguientes. El método AddObserver, el cual agrega un nuevo objeto observador. El método DeleteObserver, que elimina del listado de objetos observadores un objeto en específico, el cual le pasaremos por parámetros. Tenemos el método DeleteObserver, el cual elimina la lista completa de objetos observadores. El método NotifyObserver, el cual notifica a todos los observadores de que un cambio ha sucedido con mi objeto observable. Y un método SetChanged, el cual es protegido, si se fijan acá, el cual indica que ha sucedido un cambio en el objeto observable. Y luego cuando veamos el código, vamos a ver que es fundamental que se invoque el método SetChanged para que el método NotifyObserver notifique a todos los observadores acerca del cambio acontecido. La segunda parte de esta implementación en el API de Java es la interfaz Observer, el cual deberán de implementar todas las clases que representen observadores en nuestro código. Esta interfaz solamente tiene un método, el método Update, el cual tiene dos parámetros. Uno es una referencia al objeto observable, el cual ha cambiado. Y un segundo parámetro, Value, el cual contendrá el valor que acaba de ser actualizado. Para fines de poner en práctica este patrón, pues vamos a hacer la clase tasa del dólar, el cual extenderá de la clase observable. La cual, como habíamos mencionado anteriormente, está contenida en el paquete Java.util. Pues, posteriormente procederemos a lo siguiente. Crearemos un atributo de tipo Double, el cual almacenará la tasa actual del dólar. El objetivo de esta clase es poder mantener actualizado la tasa del dólar. Una vez que este objeto cambia, cada vez que el objeto tasa del dólar cambia, pues automáticamente todos los observadores que estén atentos a la tasa del dólar, automáticamente, de inmediatamente, podrán actualizar la información y presentarla, ya sea en consola, vía web o bajo una interfaz de usuario gráfica usando Swing, AWT, SWT, GWT o cualquiera que sea. Haremos los respectivos métodos accesores y mutadores para este atributo tasa del dólar. En el Setter de SetTasaDelDólar, pues invocaremos al método SetChanged, el cual, como dijimos anteriormente, es un método protegido. Significa que solamente puede ser accesado desde clases que sean hijas de la clase que contiene este método o aquellas clases que están dentro del mismo paquete. Y recuerden que la razón por la cual estamos invocando el método SetChanged es para indicar que el contenido de la tasa del dólar, pues ha sido cambiado. De modo que cuando se invoque el método NotifyObservers, pues se proceda a notificar a todos los observadores. Muy bien, ahora procederemos a hacer nuestros observadores. Hagamos un observador de consola, el cual implementará la interfaz Observer que está contenido en el mismo paquete java.util. Obviamente, me dice de inmediato que, como implementé la interfaz Observer, debo de implementar el método Update. Y eso haremos. Fíjense que el método Update recibe dos parámetros. El primero es una referencia del objeto observable que acaba de acontecer el cambio. Y un segundo parámetro que contiene el valor que se ha cambiado. En este caso, vamos a utilizar la referencia al objeto observable y vamos a hacer una llamada a el getter del atributo tasa del dólar. Pues cuando se llama este método Update, pues simplemente imprimiremos en consola La nueva tasa del dólar es, y lo concatenamos, con lo que me retorne el método getTasaDelDólar. Pero claro, esto es un método que está contenido en la clase tasa del dólar. Por lo cual, tendremos que hacer un casteo de observable a la clase tasa del dólar. Tal como vemos a continuación. Entonces, ya nuestro observador de consola está listo para funcionar. Ahora estamos en nuestro observador gráfico. Y básicamente, el código es muy parecido. Lo único que en vez de imprimir en la consola, usando el método println, pues vamos a imprimir, vamos a desplegar en pantalla, un mensaje, un cuadro de diálogo. Utilizando el método showMessageDialog, de la clase JOptionPain. ¡Suscríbete! 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 tasa del dolar set pues seguimos, quitamos esta R, tasa del dólar y proseguimos ahora instanciamos la clase observador de consola pongamos esta clase observador consola será igual a new observador de consola procedemos a importar esta clase posteriormente vamos a instanciar la clase observador gráfico importamos esta clase y diremos que esta clase será igual a un nuevo observador gráfico a este punto ya están instanciados nuestros tres objetos procederemos a decirle al objeto tasa que agregue como observador al objeto observador consola y en la línea siguiente procederemos a solicitar que el observador gráfico sea agregado en la lista de observadores del objeto tasa aquí es observador gráfico muy bien entonces una vez agregue estos observadores voy a invocar el método notify observers y en este momento se notificara a todos los observadores tanto el de consola como el gráfico y al notificarse básicamente lo que hace es que se llama al método update contenido en cada uno de estos observadores corramos nuestro código sistema y veamos que pasa al ejecutar la clase sistema pues nos damos cuenta de que no pasa absolutamente nada en la consola ni el observador gráfico hace nada lo que sucede es que recuerden que es el método setChange quien debe de invocarse para que realmente se llamen a estos notificadores y recuerden también que nosotros hemos agregado en la clase tasa del dólar una invocación a setChange en el método setTasaDelDólar que es el método que dice a cuanto está la tasa del dólar el cual no ha sido invocado todavía para esos fines vamos a invocar el método setTasaDelDólar y le pasaremos como parámetro el número 36.10 indicando que por un dólar te dan 36.10 pesos dominicanos en este caso pues salvamos el cambio y procedemos a correr este código y nos damos cuenta que el observador gráfico nos dice la nueva tasa del dólar es 36.1 y el observador de consola pues también me ha dicho cuál es la nueva tasa del dólar esta implementación del patrón de diseño Observer tiene ventajas y desventajas una ventaja es que provee un mecanismo encapsulado para manejar el listado de observadores si se fijaron pues ya estaba hecho el método AddObserver el método DeleteObserver ya estaba hecho no tuve yo que manejar la forma en como los observadores se agregan se eliminan y como se notifica a estos observadores una desventaja muy grande de la implementación del API de Java es que si notaron la clase observable es una clase valga la redundancia y esto significa que si la clase que será observable ya extiende de otra clase pues no puede extender de la clase observable por el principio de herencia única que existe en Java ahora bien podemos hacer una implementación personalizada del patrón de diseño Observer y básicamente lo que se propone en esta implementación basado en la propuesta hecha en el libro Head First Design Patterns es hacer una interfaz que se llame observable es decir en vez de una clase que se llame observable puede hacer una interfaz donde este objeto observable implementará la interfaz pero puede extender de cualquier otra clase y luego en esta implementación pues se propone que la interfaz Observer pues básicamente se quede idéntica a como se presentaba en la implementación del API de Java la única diferencia es que en esta implementación el método updated de la interfaz Observer solamente tiene un parámetro que es un parámetro de tipo object que recibe el valor que ha sido cambiado obviamente esta implementación pues también muestra ventajas y desventajas como ventaja podemos mencionar que si nuestra clase extiende de una clase ya existente pues aún así se puede utilizar esta implementación del patrón de diseño ahora bien una desventaja es que como esta es una interfaz pues debe de escribirse una implementación de los métodos AddObserver RemoveObserver NotifyObserver para cada clase que implemente la interfaz observable lo cual significa que si tenemos más de un objeto observable si tenemos más de una clase mejor dicho si tenemos más de una clase que es observable pues significa que nuestro código pudiera caer en lo que es duplicidad de código de manera que no hay una implementación realmente mejor o peor que otra simplemente usted como diseñador arquitectónico de software debe de estudiar el caso específico suyo para determinar si le conviene más utilizar la implementación del API de Java o crear su propia implementación web hasta aquí fue nuestra exposición acerca del patrón de diseño Observer recuerde que puede encontrar más videotutoriales sobre programación en la página www.raidelto.org